Empleado público, un servidor público, responsable de un archivo central del Programa Nacional de Centros Juveniles, que es parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En otras palabras, soy una persona que también se ocupa, se desenvuelve en ese oficio archivístico tan noble que todos ustedes están estudiando y por el cual ustedes van a perfeccionarse y desenvolverse adecuadamente en el mercado laboral. Bueno, quiero conocerlos, a los 31 alumnos, según mi registro de asistencia. Quiero conocerlos a cada uno de ustedes, me indican su nombre y en qué lugar están trabajando para conocernos más, porque vamos a estar juntos hasta agosto, tengo entendido. Quiero conocerlos más y a partir de ahí empezar con este curso tan apasionante que es la investigación científica. A ver, ¿quién es el voluntario? Adelante, Melissa. Melissa. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Melissa Ángeles. Yo no tengo experiencia en el sector público, pero sí trabajo en archivo en el sector privado más o menos hace cinco años aproximadamente, y por ahora trabajo en el archivo de una empresa privada de rubro farmacéutico, en el archivo de Incafarme y de Inifarma. Ok. Muchas gracias, Melissa. Siguiente. Adelante, Stuart. Un gusto saber a ti, Stuart. Sí, buenas noches, profesor. Bueno, mi nombre es Stuart Aparicio Talledo. Actualmente vengo laborando en un nivel de archivo central en una entidad del Estado que es el PRONAVE. Y anterior a eso estuve trabajando también en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en lo que es un archivo de gestión de la Subdirección de Defensa Legal con respecto a lo que es expedientes de trabajo con respecto a conciliaciones de trabajadores, ¿no? Y bueno, de momento es lo que ahorita me he desempeñado tanto en los dos niveles de archivo, ¿no? Es lo que tengo de experiencia. Gracias, Stuart. Para hacerlo más dinámico, yo aquí tengo la lista y voy a mencionar el nombre y el alumno puede tomar la palabra. ¿Está bien, chicos? A ver. Augusto Hurtado, Patrick Anderson. Augusto, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Patrick? Sí. Preséntate. Básicamente, ¿en qué estás laburando y todo? Sí, bueno, yo llevo trabajando en el archivo central de SUNAT ya más o menos nueve o diez meses. Estaba buscando prácticas en el archivo en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el UEF. Yo espero poder ganar más experiencia para encontrar otro puesto de trabajo. Listo. Muchas gracias, Patrick. A ver, con la señorita Michelle Alexandra. Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo actualmente estoy laburando lo que es en CalCenter. Voy aproximadamente un mes y estoy en búsqueda de mis prácticas preprofesionales. Gracias, Michelle. ¿Melisa Coni? Ya me presenté, profesor. Ah, ok. Víctor Alfredo. Todavía no se conecta, profesor. Víctor Atilio. Todavía no se conecta, profesor. Ok. Carol Mariela. Presente, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo hace unos meses estoy realizando mis prácticas preprofesionales en la Superintendencia Nacional de Salud en el área de archivo de gestión de recursos humanos. Gracias. Manuel Hilario. Buenas noches, profesor. Actualmente estoy laburando en una empresa de transportes. ¿En el sector archivo o...? No, no, no. Auxiliar mi incentivo. Entiendo. Gracias, Manuel. El señor Roberto Jesús. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Recién me incorporo, disculpe usted, ¿cuál era la pregunta? Sí, básicamente, ¿en qué labora? Si estás laburando en el oficio de la archivística o en otro oficio dentro de la empresa. Ah, ok. Sí, yo es que vengo laborando actualmente en el programa que le pertenece a la Universidad de Vivienda, en el área de archivo de gestión. Qué bueno. Un gusto, Roberto. Buenas noches, profesor. César Martín. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, actualmente me encuentro laburando en el Ministerio Público, en el área de archivo, en el tráfico de archivo. Y en diferentes oportunidades de otras instituciones se han podido trabajar en archivo, ¿no? Especialmente en archivo central, ¿no? Gracias, César. Pedro Alexander. Sí, profesor. Buenas noches. Adelante, Pedro. ¿Aló? ¿Pedro? Creo que tú tienes problemas con la conexión. Bueno, Miguel Jesús. Sí, profesor. Buenas noches. ¿Me escucha? Perito, usted se ojo. Sí. ¿Me escucha? Disculpe, buenas noches. ¿Miguel Jesús? No, profesor. Está hablando, Perito. Pero, Capitano, está hablando. Ah, ok. Ok, Pedro. Sí, profesor. Buenas noches. Pedro Capitano. Actualmente trabajo en un archivo de gestión de una de las gerencias de la Municipalidad de Lima. ¿En qué gerencia, Pedro? GEPIP. Gerencia de la promoción de la inversión privada. GEPIP, claro. Miguel Jesús. Gracias, Pedro. Miguel Jesús. Buenas noches, profesor. Bueno, tengo experiencia, tanto en la privada como pública. La otra semana inicio prestando servicio a una oficina en el Ministerio de Educación. No me lo digo hoy. Gracias, Miguel. Nelly, Stephanie del Carpen. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Primero, estuve en el archivo central del Ministerio de Justicia y actualmente trabajo en un archivo de gestión del área del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia. Gracias, Nelly. Rocío Lisset. No está conectado, profesor. Ok, gracias. John Gustavo. Bueno, profesor, buenas noches. Bueno, en la actualidad me encuentro elaborando. Bueno, en dos entidades me he pedido licencia. Ahora estoy en Ministerio de Agricultura. En un archivo de gestión. Claro. Gracias, John. Gladys, Leslie. Buenas noches, profesor. Yo actualmente me encuentro practicando en su salud. En el área de archivo. Sí, correcto. En el área de archivo, profesor. Gracias, Gladys. Jael. Jael Alessandra. Buenas noches, profesor. Actualmente no laboro nada relacionado con archivos. Y estoy en busca de practicación sobre eso. Gracias, Jael. Katherine Milagros. Sí, profesor. Buenas noches. Bueno, yo solo tengo experiencia en lo que es en archivos en entidades privadas. Y actualmente estoy laborando en Manpower. Aproximadamente ya hace dos años. Claro. Gracias, Katherine. Juan Manuel Obando Portilla. Buenas noches, profesor. Bueno, yo actualmente no cuento con ninguna experiencia en archivos, profesor. Trabajo en una entidad particular, pero no relacionada en archivos. Claro, Juan. Gracias, Juan. Jonathan Pajuelo. Profesor, buenas noches. Sí, yo también actualmente estoy trabajando en un archivo de gestión del Instituto Nacional de Salud. Ok, gracias, Jonathan. Ana Sofía Paredes. Buenas noches, profesor. Sí, yo trabajo actualmente en el Ministerio de la Producción en el área de ejecución coactiva, en el archivo de gestión. Gracias, Ana. Gerson Javier. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Yo en estos momentos trabajo para el archivo de gestión de una dirección de CENFOTUR. Preparando todos los expedientes para hacer la transferencia del archivo central. ¿Trabajas en un archivo de gestión o periférico? No, gestión. Ah, de gestión. Sí, de gestión. Gracias, Gerson. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Actualmente estoy haciendo prácticas de noviembre del año pasado en DeVida, Comisión Nacional para Desarrollo y Vida Sin Drogas, en el archivo central. Gracias, Pascual. Cristian Félix. Siguiente, Gerson. Buenas noches, profesor. Adelante, Cristian. La experiencia que he tenido en archivos ha sido en entidades del Estado y actualmente estoy laburando en archivos en la Municipalidad de San Borja. Interesante. Gracias, Cristian. Jorge, Antonio. Buenas noches, profesor. Actualmente trabajo en el archivo central de la zona. Gracias, Jorge. Luis Antonio. Buenas noches, profesor. Adelante, Luis. ¿Me escuchó? Sí. Bueno, yo de experiencia solo tengo en clínica hace un buen tiempo cuando trabajé, pero después no tengo. Estoy buscando ahorita, sí, para hacer prácticas, sí. ¿En la clínica trabajabas en los archivos clínicos, asumo? Sí, en el 2010, profesor. Sí, en los archivos clínicos es toda una especialización interesante. Gracias, Luis. Ok. Gonzalo. Gonzalo. Buenas noches. Actualmente no estoy laburando en relación a archivos, pero estoy a la búsqueda de prácticas pre-profesionales. Gracias, Gonzalo. Kiara, Leticia. Buenas noches, profesor. Igualmente no estoy trabajando en nada relacionado a lo que es archivos. Ok, Kiara. Gracias. Miguel Omar. Buenas noches, profesor. Actualmente no me encuentro laburando en algo relacionado a archivos. Ok, Miguel. Gracias. Alan Javier. Profesor, buenas noches. Actualmente no tengo trabajo en nada relacionado a un archivo, profesor. Ok, Alan. Natalia, Carol. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, actualmente me encuentro trabajando dentro de un archivo del sector privado. Gracias, Natalia. Roxana Marisol. Profesor, la compañera Roxana no se va a poder conectar el día de hoy. Ok. Ok, chicos, son todos, ¿no es cierto? Profesor. Buenas noches. Disculpe usted, profesor. Disculpe. Soy Víctor Bailey, profesor. Ah, exacto. Acá justo te tenía en blanco. Víctor Atilio. Adelante, alumno. Víctor Atilio, profesor. ¿Mi presentación, profesor? Sí, claro. Adelante. ¿En qué trabajas, no? Soy analista en archivos del Ministerio del Interior en la oficina de la HOGAP. En el archivo del HOGAP, ¿no? Del Ministerio del Interior. Gracias, Víctor. Aquí en mi lista falta el alumno Víctor Alfredo. ¿Ya se conectó? Víctor Alfredo Atunca. Sí, profesor. Buenas noches. Disculpe. Adelante, alumno. Ah, bueno. Yo actualmente me encuentro trabajando en la Dirección de Conservación del AGN. Mi labor es de criterio de documentos. Lo general de documentos históricos. En el AGN, en el órgano rector de los archivos públicos. Gracias. Y la señorita Rocío Lisset, ¿ya se conectó? No, profesor. Ok. Muchas gracias, alumnos, por su presentación. La mayoría trabaja en archivos públicos, otros en archivos privados, otros están en tránsito a desenvolverse en este mundo archivístico. Gracias por su presentación a cada uno de ustedes. De paso, ya tomé asistencia conforme iban presentándose cada uno. Bueno, la señorita Rocío Lisset Gutiérrez Vilca y la señorita Roxana Marisor Zuni Chávez. Espero que se conecten los próximos minutos. Ya tienen asistencia. Ya tienen asistencia. Ok. Y yo les concedo la palabra. Bueno, siguiendo. El tema de investigación científica, ustedes se preguntarán, ¿para qué lo voy a llevar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin para la carrera técnica que estoy llevando, que estoy cursando? La investigación científica, alumnos, es parte de todas las profesiones que hay en el Perú. ¿En qué sentido? Cuando nosotros queremos obtener nuestro grado, ya sea un título técnico o un título profesional, uno de los requisitos, según los reglamentos, es presentar, ya sea un informe de suficiencia profesional, un trabajo de investigación, una tesis, una tesis de licenciatura, una tesis de maestría, una tesis de doctorado, todo ello. Para ello, en cada uno de estos programas, necesariamente uno tiene que, obviamente, realizar la tesis, pero la tesis se consolida mediante este curso, investigación científica. Entonces, ahora, en la ENA tenemos un reglamento de grados y títulos. Dentro de ese reglamento solamente hay dos modalidades. Una de ellas es el examen, mediante un examen, y el otro es mediante un informe de suficiencia profesional. Entonces, este curso les va a servir para que ustedes, cuando ya hayan ingresado, realicen un informe de suficiencia profesional o una tesis, mejor aún, para que ustedes puedan obtener ese grado. Así mismo, este curso tiene un objetivo, que es que ustedes sepan los conceptos básicos, los conceptos esenciales de la investigación científica. La investigación científica es una especialización, es, en algunas universidades, es una maestría de dos años. Y aquí lo estamos llevando para que ustedes sepan los conceptos básicos. Aquí no pretendemos de aquí salir especialistas, sino que ustedes tengan los conceptos bien marcados, bien básicos ahí en su mente, para que ustedes puedan desenvolverse en algunos debates o realizar su tesis desde el tercer ciclo que están. Ahora bien, entonces, vamos al siguiente punto, que es el sílabos. Voy a compartir la pantalla. ¿Logran ver el sílabus, no? Sí, profesor. Gracias. Listo, chicos. Este es el sílabus. Nuestro curso dura del 17 de abril hasta el 19 de agosto. Bueno, estos son puntos que ya ustedes lo pueden ir desenvolviendo. Nuestras unidades de aprendizaje están separadas o compuestas en cuatro unidades, alumnos. El primero es el planteamiento del problema de investigación. La segunda unidad es el marco teórico y redacción científica. La tercera unidad es la población, muestra y diseño. Y la cuarta unidad es el análisis de datos y resultados. El conjunto de todas estas unidades es la investigación científica o la metodología de la investigación. En eso consiste la investigación científica. Estas cuatro unidades. Dentro de estas cuatro unidades, obviamente, hay conceptos, hay subconceptos, etc. Todo eso lo vamos a ver a grandes rasgos. La primera unidad, planteamiento del problema de investigación. Esta semana, hoy, vamos a presentar el sílabus, que ya lo estamos haciendo. Y el primer tema es el nacimiento de una idea, que ya lo vamos a realizar. El 28 de abril, ustedes saben, es un día no laborable, pero va a haber actividades, va a haber tareas, que ya yo les voy a ir diciendo. Luego nos encontramos el 5 de mayo. Ahí ya aterrizamos en el primer elemento de la investigación científica. Luego, el 5 de mayo, vamos a aterrizar esa idea que tenemos, esa idea vaga, ahí en la mente, lo vamos a aterrizar en un planteamiento del problema. Luego, con eso acabamos la primera unidad y, a continuación, la segunda unidad, que es el marco teórico y redacción científica. Entonces, el 12 de mayo, empezamos con los objetivos y la justificación. Como ya hemos aterrizado esa idea en un planteamiento, ahora le vamos a dar ese planteamiento, los objetivos y la justificación. ¿Qué es lo que queremos lograr con esa idea que hemos tenido? ¿Y qué lo justifica? Luego, nos volvemos a encontrar el 19 de mayo. Ahí ya lo vamos a sistematizar toda la teoría que hemos encontrado, que van a justificar esa idea que hemos tenido. Eso se hace en el marco teórico. Aplicando las normas APA, que también les voy a enseñar. Luego, el 26 de mayo, ahí sí realizamos toda una sesión de normas APA. Empezamos a analizar las lecturas, cómo citar citas textuales, citas indirectas y todo ello, de diferentes fuentes de información. ¿Parafraseo? Ya sea libros, revistas, etc. ¿Parafraseo? Exacto, parafraseo. Luego, a continuación, nos encontramos el 2 de junio. Ahí vamos a hacer el tema de la formulación de la hipótesis. Como ya hemos aplicado las bases teóricas a nuestra idea, a nuestra idea que nació el día de hoy que va a nacer, ahora vamos a realizar o diseñar nuestras hipótesis, nuestras respuestas tentativas a la explicación de esa idea. Luego, el 9 de junio, ya vamos al elemento del método. El método es el tipo de investigación, el diseño de investigación, qué tipo de investigación es, cuantitativa, cualitativa, qué paradigma y todo ello. Mixto también, profesor, puede ser, ¿verdad? Exacto, puede ser mixto, cualitativo, cuantitativa, todo ello lo vamos a ver el 9 de junio. Luego, el 16 de junio, vamos a hacer el tema de población y muestra. ¿Cuantitativa? Exacto, población y muestra, cuál va a ser nuestro objeto, nuestra unidad de análisis. Vamos a ver conceptos de tipos de población, tipos de muestra, muestreo, y todo ello si es que realizamos una investigación cuantitativa, entre otros. Luego, a continuación, el 23 de junio, hacemos el tema de instrumentos, recolección de datos. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar nosotros para recolectar esos datos, esa información que está en nuestra unidad de análisis? Hay un montón de instrumentos, va a depender de qué técnica estás usando. Luego, el 7 de julio, hacemos el tema de instrumentos de medición. Ya tienes todos los datos, ya lo has recogido todos los datos. Ahora, ¿qué instrumentos de medición vas a usar para medir a toda esa población, o esa percepción de la población, o de la muestra que tú has cogido? ¿Qué instrumentos de medición? El más común es la escala délica. Lo vamos a usar, lo vamos a estudiar. Señor profesor, un paréntesis ahí. Como se está manejando ya en los sistemas educativos a nivel de otras instituciones, se trabaja mucho, profesor, con el SPSS, señor profesor. Sería ponerlo también, no sé, parte también, porque es muy importante, porque mis compañeros de repente van a continuar estudios superiores, y eso va a permitir, profesor, estar involucrados desde ya en la ENA, con ese tipo de data y, ¿cómo se llama, formato, para poder desarrollar su investigación, señor profesor? Muchas gracias, disculpe usted. No, sí, está bien. Claro, lo que el compañero menciona es cierto. El SPS, ya hablando, haciendo un paréntesis chicos, disculpen, el SPSS es un software que te va a procesar los datos, pero antes de procesar está la medición, o sea, ¿con qué vas a recoger? O sea, digo, ¿cómo lo vas a medir? ¿Cuáles son las escalas de medición de las respuestas que te va a dar tu muestra? O las personas a las cuales tú vas a entregar tu cuestionario. Esa es la escala del ICER. Ahora, el SPSS es un software que lo utilizamos en el procesamiento de datos. Eso está en el elemento de resultados, que lo vamos a ver también. Está más abajo. Miren, el 7 de julio hacemos el tema de instrumento de medición, escala del ICER. Luego, el 14 de julio empezamos a analizar los resultados, el contenido. Luego, el 21 de julio es análisis de datos. Ahí es, en esa parte, es donde vamos a analizar el software SPS, si es que el trabajo es cuantitativo, y también el software Atlas, si el trabajo es cualitativo. Ahí es donde se da o se enseña estos software que te ayudan a procesar, ojo, eh, procesar los datos, chicos, procesarlos. Una cosa es recoger datos, recopilación de datos, y otra cosa es procesamiento de datos. El procesamiento de datos lo hace el software. Ahora, el 30 de julio es un día no laborable, y nos volvemos a encontrar el 4 de agosto, que es la presentación de los resultados, como último elemento en la investigación científica. Ya procesaste tus datos, ya sea mediante el SPS o el Atlas.ly, si más no me equivoco. Entonces, ¿qué te arroja ese software? Eso es, esos son los resultados. Y también se tiene que interpretar esos resultados, porque el software, si bien es cierto, te da los resultados, pero tú tienes que interpretarlos. Y con eso ya estaríamos acabando todo el camino, o los procesos que tiene dentro de sí la investigación científica. Primero, como ustedes lo han visto, nacimiento de una idea. Luego sigue todos los procesos que vamos a tener en cada sesión, hasta el último elemento, que son los resultados y conclusiones. Luego vienen las recomendaciones, todo ello. Entonces, el 10 de agosto, empezamos con la presentación del trabajo final. Señor profesor, disculpe, sí se me escucha, ¿no? Creo que se fue. ¿Se me escucha? Sí, señor profesor, se me escucha. Señor profesor, una consulta, disculpe la sugerencia. No sé, porque este trabajo, como es nuevo, el profesor hizo un trabajo, supuestamente una tesina, un gajo de investigación, un informe final, ¿no? Este profesor debe tener su estructura. Y para que nos orientemos, debemos, profesor, conocer la estructura y a fin de poder, este, poco a poco, yo sé, con su hipertise y conocimiento, señor profesor, va a llevarnos de la mano para llegar al punto final en el mes de agosto, señor profesor. Muchas gracias. Sí, a ver, quiero acabar el sílabus antes de responder al compañero. El 10 de agosto empezamos ya con las exposiciones del trabajo final. Y el 11 de agosto, como son 31 alumnos, son 31 exposiciones, ¿no? Seguimos con las exposiciones del trabajo final, ¿no? Que ya con eso acabaríamos el curso. Ahora, chicos, seguramente ustedes se han preguntado, seguramente ustedes se han preguntado qué tedioso es todo este proceso de la investigación científica. Algunos lo están llevando por, o están escuchando conceptos por primera vez. No se alarmen, no es nada del otro mundo. Aquí estamos, todos estamos aquí, yo también me incluyo. Estamos para aprender. Yo voy a aprender de ustedes, de su experiencia, y ustedes también van a aprender de mí y juntos nos vamos a retroalimentar. De eso se trata. Aquí el profesor no es el alfa y omega y todo ello, no. Ambos vamos a aprender, ustedes y mi persona. Bueno, son conceptos, el objetivo de este curso es que ustedes tengan los conceptos bien definidos. Ahora, ¿en qué va a consistir el trabajo final? El trabajo final va a consistir en realizar nuestra matriz de consistencia. Más adelante yo ya les voy a enseñar qué significa una matriz de consistencia. Una matriz de consistencia es el esquema de lo que queremos hacer de nuestro trabajo. Es el esqueleto, es la médula de nuestra tesis, de nuestro informe, de nuestra monografía, etc. Eso es el trabajo final. Nuestra matriz de consistencia. Aquí les voy a enseñar. Luego les voy a compartir este formato de matriz de consistencia. Lo voy a mandar a la delegada para que lo viralice entre ustedes. Pero aquí les voy a enseñar. Esta es nuestra matriz de consistencia. Esto es para un trabajo de investigación de enfoque cualitativo. Aquí, tal como ustedes pueden ver, todo está vacío. Entonces, hoy hacemos el tema. O sea, hoy vamos a llenar este pequeño apartado. Y conforme vamos avanzando el curso, ustedes mismos van a ir llenando cada apartado. Pero ustedes mismos, si hay dudas, yo las voy a resolver. La cuestión es que para finalizar el curso, ustedes lo tengan todo, todo llenado, este cuadrito. Y con eso ya ustedes van a tener el esquema o qué es lo que quieren lograr. Pero siempre se empieza con una matriz de consistencia. En esto ya ustedes tienen más del, casi el 70% de su trabajo realizado. Si ustedes tienen acá todo llenado, entonces lo que sigue es las bases teóricas, el marco teórico y el procesamiento de datos. Nada más. Esto es medular en la investigación científica. Son dos matrices. Uno, para nuestro trabajo, si es cualitativo, después les voy a decir a qué se refiere con cualitativo. Y la otra matriz es para un trabajo de enfoque cuantitativo, que es esta matriz. Y aquí también empezamos con el tema, con el nacimiento de una idea. Ya va a depender de cada uno de ustedes qué matriz cojan. Si quieren realizar una investigación cuantitativa, pues van a utilizar esta matriz que es específicamente para ese enfoque. La cuestión es que cuando se finalice el curso, todo esto esté llenado. Todo. Y vamos a ir juntos de la mano. Ahora bien, como ya les expliqué el trabajo final, vamos al siguiente punto. También ya finalizamos con el sílabus. ¿Alguna duda acerca del sílabus para pasar al siguiente punto, alumnos? Adelante, Melisa. Profesor, disculpe. Entonces, la única evaluación que vamos a tener con usted es el examen final. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, para los trabajos colaborativos que también están dentro del sílabo? Creo que es el 45% por ahí de la nota. Sí. Buena, buena, buena pregunta, alumna. Me olvidé en qué, aquí está. El examen parcial es el 9 de junio. Lo había obviado. El 9 de junio es nuestro primer examen parcial hasta donde lleguemos. Ahí voy a ver qué tanto han han entendido sobre el tema. El examen parcial obviamente es un examen escrito. Yo voy a hacer todo lo posible para que sea de forma presencial en el local de la ENA y así nos conocemos más. Y así también sus preguntas van a ser de manera más directa y va a ser más, creo yo, más contributiva para ambos. Entonces, el 9 de junio es el examen parcial. Es un examen escrito de 10 preguntas, dos puntos para cada pregunta. Hasta dónde lleguemos. Luego, también, cada semana va a haber un foro. Un foro. Aquí están los criterios de evaluación. Bueno, la evaluación, el examen parcial, que es el 20% de peso, que lo vamos a tener a mediados del curso. Luego, los trabajos colaborativos y participación en clase. Yo voy a tener muy en cuenta la participación en clase de ustedes, chicos, el debate que podemos generar, las contribuciones y todo ello, tanto en las sesiones en vivo como también en los foros que yo voy a poner las preguntas o los temas a reflexionar en la plataforma virtual, el aula virtual. ¿Tienen acceso? ¿No es cierto? Sí, profesor. Listo. Luego, la evaluación final, que es el examen, el examen final que consiste en la exposición de la matriz de consistencia que les enseñé. En eso consiste el examen final, en la exposición de esa matriz de consistencia. Ese es nuestro examen final. Y bueno, la nota de asistencia que ya lo tomé hace unos minutos. Esos serían nuestros cuatro criterios de evaluación, alumnos. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor. Melisa, de nuevo, disculpe. Todas estas prácticas y el examen final son individuales, ¿verdad? ¿No va a haber grupos ni trabajos grupales dentro de su curso? Claro, sí, van a ser necesariamente individuales. Individuales, individuales. Por eso, por eso es que el examen final se ha repartido en dos fechas, porque son 31 exposiciones. Y solamente tenemos, creo que, dos horas y media de clase. Creo que me va a faltar horas. Por eso es que en dos clases vamos a tener el examen final. Está bien, profesor. ¿Alguna otra pregunta, alumnos? Para pasar a otro tema. Pasamos al segundo tema, que es la elección de un delegado. No sé si en otros cursos también... Sí, Melisa, dime. Profesor, disculpe que le vuelva a interrumpir. En el caso de su curso, ya habíamos conversado con los chicos para que, si es que a usted le parece bien, haya dos personas que lo puedan apoyar, porque hay un delegado o delegados en cada curso, y en este caso se propuso a Pascual Ramos y a Jorge Sarmiento para que lo apoyen. Sí, está bien. Sí, está de acuerdo. Sí, está bien. A ver, voy a anotar Pascual Ramos. Su nombre. Sí, y Jorge Sarmiento. Jorge Sarmiento. Ok. Con ellos me comunico al finalizar la clase para entregarle mi contacto. O sea, toda la interacción va a ser a través de ellos. Si ustedes tienen dudas o algún reforzamiento que necesitan hacer, a través de ellos. Ellos me van a comunicar y yo con gusto en la clase siguiente o por interno podemos hacer un reforzamiento. Ok. Entonces, ya tenemos a nuestros dos delegados, Pascual Ramos y Jorge Sarmiento. Ahora, acerca acerca de de la política de de nuestras clases. Mientras yo expongo mi diapositiva, yo encantado de escuchar sus dudas acerca de ustedes, ¿no? Que puedan tener cuando yo me estoy desenvolviendo en el tema. Cuando acabo la diapositiva, yo voy a dar o voy a avisar. Tienen alguna duda y ustedes levantan la mano, creo que hay un ícono ahí. Hay un ícono para levantar la mano y yo les otorgo la palabra y ustedes empiezan su su oratoria o su reflexión. ¿Está bien, chicos? Para así la hilación que pudiera tener mi persona y también la de ustedes no sea interrumpida. ¿Quedamos así? Sí, está bien, profesor. Listo, está bien. El siguiente punto. Listo. Ah, acerca de en los otros cursos también tienen algún receso o es de largo. Profesor, todos los días nuestro receso es aproximadamente de 8 y 15 a 8 y 25, pero si en caso de repente como nos vamos de largo de 8 y 25 hasta las 10 y 40 usted de repente desea hacer algún receso o algo lo podemos conversar por interno de repente también con los compañeros. En los otros cursos los docentes ¿le dan algún receso de 15 minutos o 10 minutos o no? Lo que pasa es que el receso todos los días es de 8 y 15 a 8 y 25. Claro, entiendo. Puede ser que en algún momento quizás haya un pequeño receso dentro de una misma clase pero no es muy probable. Pero como le indico depende creo de cómo vaya el curso no sé si de repente porque es un poco denso se puede conversar por interno de hacer en algún momento una pequeña pausa. No sé qué piensen mis compañeros. Sí, yo pienso que sí también debe ser un pequeño receso porque este curso es teórico y también un poco práctico y yo lo último que quiero es aburrirlos y te quiero unos minutos para que ustedes se estiren y ya estén aptos para seguir escuchando la clase. Les parece que nuestro receso sería de de nueve y media nueve y media a nueve y cuarenta ¿está bien? ¿Diez minutos? Sí, señor profesor. Está bien, profesor. Listo. A ver tenganlo anotado de nueve y media a nueve y cuarenta. Listo. Ya. Definidas nuestras políticas ya hemos presentado nuestros sílabos hemos elegido nuestros delegados ¿Alguna otra pregunta alumnos para ya empezar con la clase en sí? Adelante, Jorge. Sí, profesor. Tengo una una sugerencia bueno ya viendo usted explicado sílabos ¿no? Vamos a hacer una una pequeña investigación o pequeño trabajo de investigación algo así como que vamos a de repente muchos o la mayoría o quizás algunos aprovechar este curso para poder nosotros aproximarnos en la elaboración de lo que va a ser nuestro nuestro trabajo de investigación que nos requiere la escuela ¿no? Entonces sería bueno por un tema también de aprovechar esta gran oportunidad conocer el temario y las bases ¿no? de la escuela para con los con este trabajo que tenemos que presentar ¿no? Si de repente mediante usted podría podríamos obtener algún tipo de información en el que nos puedan detallar qué tipos de temas están considerados o validados para poder hacer el trabajo porque tomando en cuenta que tenemos un año aproximadamente para poder trabajarlo no es que contemos también con mucho tiempo ¿no? y podríamos ya aprovechar y adelantarnos un poco entonces esa sería la sugerencia de repente y de esa manera nosotros podríamos elegir un tema acorde a lo que pide la escuela ¿no? y no estar a último momento de repente valiendo el tema y empezar a poder hacer ¿no? Sí, claro el objetivo también de este curso es lo que me ha encomendado nuestra institución es que ustedes ya tengan todo el el bagaje todos los conceptos bien definidos para que ustedes puedan emprender su informe profesional yo les recomendaría que lean el reglamento de de títulos y grados el reglamento está colgado en la página web de nuestra institución ahí en el apartado de obtención de grados y títulos se menciona dos modalidades para que ustedes puedan obtener el título técnico profesional uno de ellos es el examen el examen o escrito y el otro es mediante un informe de suficiencia profesional como ustedes pueden saber hay varios tipos de investigaciones uno de ellos es el informe luego siguen las tesinas un informe es básicamente como una tesina es básicamente un trabajo descriptivo ustedes van a describir no van a intervenir solamente van a describir qué es lo que están encontrando en la institución ya entrando en la institución van a describir ese fenómeno por ejemplo archivo público desorganizado ustedes ya han percibido ese fenómeno archivo público desorganizado entonces lo describen acorde como debería ser primero un diagnóstico luego ustedes es una propuesta qué proponen ustedes para que ese archivo desorganizado esté pues tal como la legislación archivística lo recomienda una pequeña propuesta no sé diseñar un cuadro de clasificación documental puede ser o los distintos instrumentos de gestión archivística que hay con eso y con esa propuesta ustedes piensan piensan resolver ese fenómeno que han encontrado que es archivo público desorganizado básicamente en eso consiste un informe de suficiencia profesional es es muy básico pero obviamente tienen tienen que seguir los procesos los procesos de la investigación científica obviamente en un informe se obvian algunos procesos por ejemplo en un informe no hay hipótesis no hay hipótesis por ende tú vas te vas entre comillas saltando algunos procesos luego sigue ya una investigación que son las tesis las tesis ya son más complejas hay tesis de maestría que necesariamente tienen que ser con dos variables luego las tesis de doctorado con tres variables luego las tesis de licenciatura que son una variable entonces según para nuestro caso la ENA pide un informe de suficiencia profesional que es básicamente un trabajo de investigación relativamente entre comillas sencilla porque también tienes que tener todo un marco teórico para justificar tu propuesta y para explicar a ese fenómeno que tú quieres resolver y todo eso lo vamos a ver en este curso alumnos en este curso vamos a ver esos aspectos la cuestión es que al finalizar ustedes ya tengan bien definido cuál es su problema cuál es su problema de investigación y ustedes propongan las propuestas valga la redundancia para resolver ese problema que han encontrado en sus trabajos Melisa Sí profesor una consulta entonces nuestro trabajo final que va a ser prácticamente esta presentación va a estar relacionado con nuestra con nuestra carrera ¿cierto? o sea todas las presentaciones que vamos a ir haciendo todas las partes que vamos a ir haciendo va a ser relacionado con una problemática de archivo todos los ejemplos en general porque por ejemplo se indicó que íbamos a que íbamos a hacer la matriz de consistencia creo que también he visto que en su diapositiva al final tiene una actividad sobre identificar un tema de investigación todo va a ser relacionado a la carrera vamos a tratar solo temas de archivo es por eso que yo al principio yo les dije que se presenten y sobre todo en qué están laborando la mayoría trabaja en archivos públicos y privados pueden pueden coger ese tema el tema de archivos pero las personas que no trabajan en archivos pueden coger algún tema de su de su trabajo o sea no necesariamente tiene que ser del tema de archivos se recomienda sí yo quisiera recomendarles sí porque tampoco puedo exigirles que sea de archivos públicos porque ustedes no se están desenvolviendo algunos alumnos no se están desenvolviendo en archivos públicos ese criterio de ustedes pero yo sí les recomendaría porque el informe profesional obviamente tiene que ser pues de de algún de algún archivo público privado porque el título técnico profesional que te van a dar es de archivística ahí vi una mano levantada sí Pascual sí profesor continuando con la pregunta entonces el primer parcial es un examen escrito el segundo y último parcial es la la exposición de nuestra matriz de consistencia es básicamente que puede ser una o dos hojas máximo correcto exacto para tenerlo claro que tiene que ser relacionado a nuestro trabajo para aquellos que estamos en archivo de nuestra institución de preferencia o de una institución que trabajamos o algo que se le acerque correcto para aquellos que no están elaborando en este momento exacto 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 sí es a criterio de ustedes porque sé que algunos alumnos no están laborando en un archivo público sino en otra unidad o en otra oficina y algunos alumnos también que están en tránsito de encontrar un trabajo en algún archivo pensando en ellos es que el trabajo el tema de investigación es es en general pero yo recomendaría ahora bien acerca del trabajo final es la matriz de consistencia pero ojo seguramente tienen cierta duda de que en este curso vamos a hacer todo el marco teórico vamos a citar no porque no nos alcanzaría tiempo para unos cuatro meses o cinco meses lo que vamos a hacer es vamos a diseñar nuestro esquema de investigación para que a partir de ahí ya empecemos claro ya acabando el curso para que ustedes ahí ya tengan su problema o el tema de investigación a partir de ahí ustedes ya puedan ir a la biblioteca hacer consultas en alguna base de datos la ENA tiene una biblioteca puedan navegar por internet ya empezar a redactar su informe eso ya es después del curso o sea aquí el objetivo del curso es que ustedes tengan ese pequeño ese pequeño esquema llamada matriz de consistencia para que ustedes ya tengan todo el tiempo suficiente hasta que egresen realizando su tesis obviamente yo les voy a enseñar cómo citar cuáles son las fuentes que ustedes deben consultar las fuentes primarias secundarias y terciarias qué tipos de fuentes son válidas vamos a hablar del plagio y todo ello adelante Carol profesor qué tal buenas noches una consulta justo estaba escuchando que usted dice que el trabajo será individual lo que pasa es que bueno con una compañera las dos somos practicantes de archivo de gestión de recursos humanos de una entidad del estado y somos las dos únicas practicantes encargadas de ese archivo podemos hacer las dos el trabajo profesor ya que si los hemos separado va a ser lo mismo porque serían los mismos datos que vamos a recabar es el único caso ¿no? o hay otros casos más alumnos creo que es el único caso yo quiero ser sincero con ustedes al principio yo quería que este trabajo final sea de dos sea de dos pero los informes para que ustedes obtengan su título profesional obviamente es individual es por eso que por ahí yo ya decidí que sea el trabajo final sea de forma individual pero a ver voy a voy a ver tu caso señorita y te aviso por te aviso a través del del delegado ¿está bien? ok profesor gracias claro pero lo que yo decida lo voy a consultar también con la institución y lo que decida va a ser para todos porque no puedo hacer excepciones si es una cosa es para todos no específicamente para para un pequeño grupo pero eso es una decisión que yo tengo que hacerla con nuestra institución y yo le voy a comunicar a nuestros delegados para que ya te informe a tu persona ¿está bien? gracias profesor ¿alguna otra pregunta alumnos para ya pasar a la a la clase todo está todo está entendido respecto a la materia de consistencia al trabajo final sobre todo para recalcar acerca de nuestro trabajo final que es la realización de la matriz de consistencia nuestro trabajo final para que quede claro no es redactar ya todo nuestro informe no eso ya va a depender mucho de ustedes en lo que acabe este curso el objetivo de este curso es que ustedes tengan su problema de investigación bien definido bien definido y sepan cómo encontrar información en la web o en la biblioteca ese es el objetivo de este curso en lo sucesivo que acabando este curso obviamente yo les puedo apoyar asesorar en la realización de ese informe yo con todo gusto puedo guiarlos en ese sentido a mí siempre me ha gustado la docencia mis padres fueron docentes y la docencia es un oficio que me apasiona dicho eso alumnos ya vamos a a empezar con la clase con nuestra primera clase tiene tuvieron acceso a las diapositivas no sí profesor listo me avisan cuando toca cuando toca el horario de de receso ok para no pasarme de la hora como nuestra primera sesión alumnos nuestro tema es la investigación científica vamos a ver la ciencia la importancia de la ciencia y lo medular de esta sesión el nacimiento de una idea todo nace a partir de una idea pero como tal como lo menciona una idea en sí es paga entonces lo que hace la investigación científica es definir delimitar esa idea hasta su máxima expresión por ejemplo archivo público es una idea archivo privado es una idea pero la investigación científica consiste en delimitar esa idea ¿no? ante todo vamos a ver qué es la ciencia la ciencia es un enfoque sistemático y metódico para comprender el mundo natural y social a través de la observación la experimentación la formulación de la hipótesis la recolección análisis de la información y en consecuencia construir teorías construir principios modelos etcétera es un trabajo pues continuo dinámico muy rígido y sistemático para obtener conocimiento científico que es conocimiento objetivo y verificable ahora bien hay que definir qué es ciencia ya hemos definido qué es ciencia es un proceso continuo dinámico sistemático que busca obtener conocimiento científico y qué es conocimiento científico necesariamente es objetivo y verificable eso es ciencia ahora que es la protociencia la protociencia es una disciplina o un campo de estudio que está en tránsito a ser ciencia también es llamada ciencia emergente o sea todavía sus sus datos toda la información que tiene ese pequeño saber todavía no está verificado por ello es todavía un saber o un conocimiento o una disciplina que está en tránsito a convertirse en ciencia es por eso que se llama también una ciencia emergente luego es la pseudociencia ya tal como su nombre lo indica son esos conocimientos que entre comillas conocimiento que no son reconocidos como ciencia por ejemplo la lectura de manos luego la estas personas que que ven el futuro en los astros y todo ello esas son pseudociencias la ciencia produce conocimiento científico la protociencia conocimiento protocientífico y la pseudociencia conocimiento pseudocientífico hay que hay que definir bien y saber tener bien claro este si se puede llamar este tipo de ciencias entonces lo que nosotros vamos a ir enfocados es en la ciencia porque la ciencia tiene su desarrollo mediante la investigación científica a continuación vamos a ver acerca de investigar ya sabemos que es ciencia y la ciencia es el para que un conocimiento científico nazca como tal tiene que partir mediante la investigación científica eso lo vamos a ver alumnos después de receso son las 9 y media nos encontramos a las 9 y 40 ¿está bien? sí gracias profesor gracias profesor listo alumnos gracias por ver el video gracias por ver el video